La gente siempre dice, las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. La realidad es que no somos de planetas diferentes, somos de galaxias diferentes. Por eso es que a veces convencer a un hombre es misión imposible. Bueno, en este empujoncito te voy a decir cómo pedirle a un hombre lo que quieres y salirte con la tuya. La clave está en tu boca. ¡Ay, no seas tan mal pensada! A la hora de pedirle lo que quieras, ya sea que te compre algo, que te lleve de vacaciones o que te acompañe a donde él no quiere ir, ten en cuenta, no es lo que pidas, sino cómo tú lo pidas. Mi amor, ¿quieres ir conmigo a la fiesta de Navidad de mi trabajo? ¡No! ¡Claro que no quiere ir! ¿Le aburre la gente de tu trabajo? ¿Prefieres quedarse viendo el fútbol o rascándose la panza? El truco es este. En vez de preguntar si él quiere ir, más bien explícale lo feliz que él te haría si él fuera contigo. Mi amor, sé que no te gusta ir a las fiestas de mi trabajo, pero me haría sentir tan feliz y orgullosa si fueras conmigo. Bueno, chica, tú sabes, la gente de tu trabajo son una partida de aburrido. Bueno, si eso te hace feliz, chiquita, dale, vamos. Hacer feliz a una mujer es súper importante para ellos porque los hace sentir como héroes. Por eso para un hombre es imposible negarle la felicidad a su mujer. De ahora en adelante, cuando le pidas algo, déjale saber la felicidad que vas a sentir si él te complace. Si te gustó este empujoncito, dale like, compártelo con tus amigos, déjame aquí tus comentarios. Y no te olvides de seguirme en Instagram, mariamarimmotivation. Y para más motivación, lee mis libros. Oh, y no te olvides de suscribirte aquí a mi canal. Vamos. ¡Silencio! ¡Silence on the set! ¡No! ¡Silencio! ¡Silencio!